La Universidad de El Salvador y la Embajada de República Dominicana en El Salvador realizaron un acto de conmemoración de la Revolución Constitucionalista de Abril de la hermana República Dominicana, que impulsó importantes transformaciones en dicha nación. El acto se llevó a cabo en la plaza dedicada a la gesta heroica realizada por los caudillos y el vicerector académico, doctor Raúl Azcúnaga, reconoció las luchas históricas de las Naciones Hermanas de Latinoamérica y que establecieron la necesidad de impulsar procesos de reformas en beneficio de las poblaciones. El titular de la Embajada de República Dominicana en El Salvador, Julio César Jorge, explicó que la Revolución Constitucionalista de Abril de República Dominicana fue un momento importante en la historia de su nación que impulsó reformas progresistas.